El amigo que se fue, se fue Alejandro Cuando vio que me estaba recuperando Acerco queriendo, dame explicación Ay, cuando vio que me estaba recuperando Acerco queriendo, dame explicación Abro contigo 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 Mi papá que fue a la escuela de la vida, quien le debo con honor mis enseñanzas. Mi papá que fue a la escuela de la vida, quien le debo con honor mis enseñanzas. Y es por eso que no siento la esperanza, vengan de ser pura raza. Y es por eso que no siento la esperanza, vengan de ser pura raza. Ahí está, vengan de ser pura raza.